Muy buenas señores, otra tertulia más, quedaban menos como también, bueno, menos no, ya no hay esperanza de Cartagena. Había poquitas, bien es cierto, de seguir soñando con jugar el playoff de ascenso a la primera división, pero ya saben una vez más que ocurrió, el equipo jugó fuera y el equipo perdió. En esta ocasión en el Toralín, frente al conjunto de la Sociedad Deportiva Bonferradina, 4-2, en un encuentro loco, sobre todo en la primera parte, donde se marcaron 5 goles, donde el Cartagena se adelantó hasta en dos ocasiones, pero al final, yo no sé, de verdad, ya hemos hablado tanto del tema que yo ya me canso, me aburro, ya me hastío de ver como el equipo cuando juega fuera de casa cae derrotado y cuando juega en casa al revés, da una imagen magnífica. Por cierto, después de un fin de semana, donde en el mundo de fútbol Sala empató el conjunto del Jimbi ante Sota, empató a dos, donde en la tercera división, al final, el Cartagena FC, el de Gómez Messager, descendía de categoría a la preferente y en esta categoría, en la preferente, tanto el conjunto del Algar como la Minerva conseguían su clasificación para estar el próximo año en tercera división. Bueno, ya ven, ha sido un fin de semana movido, sobre todo, ya digo, para el Cartagena, pero es que un poco más de lo mismo. Hoy estamos en el Centro Médico Virgen de la Caridad y quiero empezar por su jefe, Pencho, muy buena. Hola, buenos días. Yo estoy acá, pensado lo mismo. Bueno, yo cogería y pondría un poco la grabación de la última tertulia porque yo creo que se parece bastante. Un equipo que marca goles, un equipo que, además, que nos golean con una facilidad. El problema es que la fragilidad defensiva no somos capaces de arreglarla. Entonces, acaba el partido y dice, bueno, ¿qué equipo ha sido mejor? Muchas veces no lo tenemos claro, pero nos meten cuatro. No, porque al ir al equipo no me disgustó, ¿eh? Claro, entonces te meten cuatro, lo cual, desgraciadamente, se ha repetido con cierta frecuencia y, bueno, pues tenemos un problema, lo hemos hablado a veces, lo seguiremos hablando, lo que no sé si tenemos clara la solución. Hoy le hemos puesto también Sabia Nueva, otro tipo de opinión, Sergio, pero es muy buena. Bueno, pues en mi opinión seguimos la rutina de fuera de casa. El equipo no hizo mal partido, pero creo que no se fue contundente en las áreas. Y si tuvieron los fallos individuales que nosotros tuvimos, los castigaron. Y los suyos no supimos castigarlos. Yo, después del partido, cuando escuché a Luis Carrión, yo creo que es la primera vez de manera tan abierta que dice que efectivamente que los errores defensivos ya los están matando, vamos, y poco a menos que de hecho lo culpan la defensa. Los tres antes, Perico Arango, han sido defensas los dos y llevamos ya 38 partidos. Yo creo que es que siempre la misma historia, siempre la misma murga. Es que hay una... Que es la defensa, que es el trabajo defensivo, que es que juegas fuera. Al final ya cansa. Si arrastramos... Es que lo volvemos a ver una semana, o mejor dicho cada 15 días. Si arrastramos ya hace tiempo hablando del mismo tema y está, ahí está, ¿no? Yo creo que habrá hecho, es cosa de entre dos. Una de dos, o no vale lo que tenemos para nada. Tenemos mucha delantera y poca defensa. Pero vamos, que los fallos dentro de lo que es la categoría son fallos de infantiles. Y entonces yo creo que el entrenador habrá hecho, creo que ha hecho pruebas de mover gente en un lado y en otro, pero no sé lo que pasará. Ahora mismo estábamos hablando Carlos y yo y decíamos, es que no, no lo entendemos. Es que yo creo que en 38 partidos ya han pasado muchas cosas, ya no es volver a repetirse en pelomín, o sea, es que ya dice. Es que de verdad, yo muchas veces cojo, me siento aquí en la tertulia, me pongo a ver con los protagonistas y antes de la tertulia ya decimos. ¿Qué decimos? Es que es más de lo mismo. Es difícil, exactamente. Sí, no, lo único que podemos decir es darle la narabuena porque creo que nos quedamos en segunda. No, 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 evidentemente. Claro. Al principio de temporada si nos dicen de firmar, quedándonos aquí, todo el mundo diríamos dónde hay que firmar. Sin duda. Pero hemos visto tantas cosas. Claro, lo que dice Federico también es un poco para justificar la temporada. Claro. Eso nos quita que nosotros podamos analizar desde ese punto de vista de lo que ha pasado en el equipo durante toda la temporada y yo creo que sí que hay siempre puntos de inflexión para poder solucionar ese problema y yo creo que sí que ahí tiene que tener una parte muy importante del entrenador y el cuerpo técnico, ¿no? Porque si le está ocurriendo lo mismo partido tras partido fuera de casa, habrá que buscar soluciones porque siempre vemos que las alineaciones son muy ofensivas. Eso está claro. Sí, no es cierto. Siempre jugamos bien desde el medio campo hacia adelante. En todos los partidos hay llegada, en casi todos los partidos se convierte, pero sin embargo nos ganan con una facilidad en cualquier jugada, balón parado o lo que sea y eso no lo hemos solucionado, no en un partido, porque en un partido te puede pasar, en dos te puede pasar, pero no te puede pasar en toda la temporada. Porque es que no ha habido yo creo que ni un solo partido en el cual podamos decir de que estuvimos muy bien a nivel defensivo porque los que hemos ganado inclusive, Zaragoza en el último minuto y todo eso, también tuvimos un poco de suerte, ¿no? Pero yo creo que si no está funcionando el bloque defensivo fuera, tendrás que buscar soluciones, o sea, replegarte más, intentar hacer, estamos hablando que es muy fácil desde aquí buscar una solución, pero no sé, y luego tú escuchas al entrenador y lo lee muy bien, después que termina el partido lo lee fenómeno, sabe lo que ha pasado, pero sin embargo, durante el partido yo no he visto ninguna corrección ni nada que le favoreciera al nivel defensivo al equipo. Entonces, ¿dónde...? Es que además no solamente es que te hagan goles, que te lo hacen, sino las ocasiones de peligro que nos crean. O sea, ya no es aquello que han llegado tres veces y han metido tres, no, han llegado diez veces y han metido tres. O sea, que se repite con mucha frecuencia. Ay, lo que hablamos siempre, que Martínez siempre tiene actuaciones que son determinantes parando goles, ¿no? Es decir, no es que pase de esa parte, porque el otro día el portero también del equipo rival estuvo muy bien, ¿no? Es una de las, otra de las revelaciones más o menos del campeonato, el chico de la por Ferradina, pero a nosotros, no sé, nos llegan, o es gol o es huy. Exactamente. Y así durante toda la temporada, entonces es difícil, ¿verdad? Venir aquí y hacer un análisis un poco diferente. Luego la diferencia con casa, en casa, me digo, que en casa somos fenomenales, un equipo estupendo de todo el mundo que ha pasado por aquí. Espectacular, es todo. Un grande equipo. Esa es la clave, que tú juegas de la misma manera dentro de casa que fuera de casa, pero yo es que haría lo mismo. No veo por qué cambiar la forma de jugar dentro y fuera. Sí cambiar pequeños detalles dependiendo del rival, pero no veo por qué cambiar... Sí, pero escúchame, Sergio, pero hazte cuenta de un detalle. Por ejemplo, cuando el equipo cogió hace un mes y pico, más o menos, una buena racha de ganar, repetía la misma alineación dentro y fuera. Por eso mismo. Es decir, que eran los mismos jugadores, los que también lo hacían durante la misma manera. Que eran capaces de ganarle a cualquier equipo, y luego iban fuera al campo del Sporting y te metían cuatro al Sporting, que estaban en la parte de abajo. Por eso te quiero decir que... A la semana siguiente los mismos futbolistas y vuelven a dar otro espectáculo. Pero tú dices, es que... Es que ya no sabes por dónde... Yo creo que ni ellos mismos saben dónde están. A veces no es el tema de cambiar jugadores. A veces es cambiar a lo mejor el sistema defensivo fuera, que no sea el mismo que hacemos en casa, e intentar salir... Porque el otro día empezamos, como decidió muy bien, el equipo salió jugando bien desde atrás, con llegada... Pero de todas maneras, ellos estaban jocados donde querían. Sí, pero ante cualquier despiste o cualquier falta o lo que sea, nos marcan. Entonces, quiere decir que ahí es donde tenemos que mejorar, ¿verdad? Salir mentalizados de otra manera, cuando jugamos fuera de casa. A veces, la idea esa que uno tiene, la filosofía, hay que dejarlo un poquito de lado en beneficio del equipo, porque si no te da resultado, bien dices que para qué vas a cambiar si estás jugando muy bien. Pero es que fuera no jugamos bien. No jugamos bien. Entonces, ahí sí que puede haber un cambio, ¿no? O de sistema, de... Es que al menos terminar el partido es decir, bueno, he perdido, pero me voy con buen sabor de boca. El equipo competido, el equipo a dos de cara, el equipo... No, pero la actitud es buena. La actitud, correcto, correcto, la actitud. No, no, tú no ves que... Que se puede perder con alguna buena actitud. Claro, claro. Te pasan por arriba, lo que sea, ¿no? Porque algunas veces que he visto que no han hecho un gol, han cogido la pelota y han salido así, con la cabeza agachada. Entonces, salís con la cabeza adelante y vamos, tal. Luego lo vuelvo a decir una vez más, ¿eh? Lo vuelvo a decir una vez más. Un líder no gana partido. Pero te puede dar muchos puntos. Yo recuerdo, Carlos, dentro del terreno de juego, chillaba. Yo chillaba. Mariano Sánchez chillaba. Y quieras que no, al que está un poquito en Babilonia, lo espabila. Y eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Lo vengo diciendo muchas veces. El último que hemos tenido ha sido Mariano Sánchez. Yo he estado de delegado y de segundo con Mariano Sánchez y Mariano Sánchez... La boca se le iba. Claro, y leer el partido también. Y leer... Es que dentro del terreno de juego... No es poder gritar. No solo el entrenador que lee el partido, sino también el mismo jugador. Claro. Y ese es la zapatulina. Y no lo hay. Y el caso es que hay jugadores de un nivel bueno, pero... Y, pero vamos, yo creo que... Pero si no lo hay en el campo, lo puede haber en el banquillo. Vamos a poner un ejemplo. Sí, pero es que llevamos 38 partidos. Y Leone se equivoca uno el Atlético y le tiene pánico. Porque se le va. Porque se le va. Pero es que en el Cartagena no hay líder. Ni dentro ni fuera. No, no, eso está claro. Eso está claro. Pero quiero decirte, aparte de eso, dentro del terreno de juego... Ya te he dicho que te meten un gol y yo he visto sacar el balo de dentro de la portería... Y con la cabeza que está andando a sacar de ese centro. Y digo, joder, piche, están muertos ya. Y luego, a lo largo de la temporada, creo que han sido 5, 6 o 7 partidos... Donde los primeros 5 minutos te han hecho uno. Uy, qué empanada que arrastramos. Vamos, yo no lo sé, Carlos puede decir, pero si en la época nuestra no hacen... Llevamos 3 partidos haciéndonos eso. Y yo creo que nos matamos uno a otro. Pero nos matamos el positivo para el equipo, no el negativo. No, pero si ya, por ejemplo, hay equipos que no nos tenemos que retratar a los viejos tiempos, ¿no? Porque hay equipos... Sí, claro, para el mismo. Vea el Burgos y es un equipo también con un nivel económico tampoco muy alto para la categoría. Pero es muy difícil ganar. Le vea el Mirandés y es muy difícil... La misma por Ferradina. Exacto. Y la misma por Ferradina que lleva ya 3 o 4 años estando siempre en posiciones a río por ser un equipo compacto. Y nosotros, lo que decimos en todas las tertulias, nosotros nos miran al borde del área y se nos cae todo el tiglado. Nos meten un gol de cualquier forma o de cualquier manera, a balón parado es terrible. El otro día en el gol que nos meten que estábamos 5 defensas, que no sabíamos solucionarlo ahí. Eso tiene que, por lo que dices tú, que ahí falta alguien... Es muy importante, no es que gane el partido, pero es muy importante. Es que el otro día eres capaz de ganar, de marcar 0-1 y te empatan enseguida. No pasa nada. Eres capaz de marcar otra vez 1-2 y... Y cuando tú marcas 1-2, Carlos, yo, otro, Mariano... Vamos que no nos pase lo que ya nos ha pasado antes. Vamos a espabilar. Es un guirá que no. La interrelación en el campo es fundamental. Es fundamental. Igual va a tener otro fallo en el área, porque el segundo gol fue un fallo de contundencia en el área, que eso no se puede permitir. Y el tercero. No sé si quedamos casi toda la temporada. El tercero es el portero después. Y ya no lo sé. Si saque de una falta de ir lateral, que no ha venido de mi vida. Es que claro, con razón dijo, lo he entrenado después. Es que la hemos cagado en defensa. No hace falta que me lo digas tú. Todos los que hemos visto el partido nos hemos dado cuenta. Si hubiéramos estado a lo largo de la temporada más contundentes de la palabra, menos goles, yo creo que, vamos, el play-off no hubiera estado al alcance. Claro, claro. Hay un momento que lo tuvimos aquí, que todos nos ilusionamos. ¿50? 55 y 55 tenemos. 55 en contra y 55 a favor. Que vamos, 0-0. Si no hemos podido dejar eso en contra en la mitad. Y fíjate, no, pero ¿por qué no hay los empates que dicen que no son importantes? Para un equipo como el Cartagena. Tú sabes la cantidad de, si hubieras empatado 6, 7 empates, estábamos arriba. Era ganar o perder, ganar o perder. Y ahí estamos. Y el empate se decía, el empate siempre fue uno ganando en tu casa. Y sin embargo en tu casa ganas, pero no sacabas por ganar. Y le ha ganado a equipo muy bueno. Cuidado, que no se le ha ganado a los que van últimos. Y jugando bien. Se le ha ganado a la Almería, se le ha ganado a la Leiva. Se le ha ganado a la Leiva. Se le ha ganado a el Sporting cuando iba líder. Vino líder al Sporting y se le pedió un repaso aquí tácticamente también, ¿de acuerdo? También por Paragoza, que venía en una plaza magnífica. Le dimos un repaso al Valencia y mira el Valencia jugó a la final. Sí. Sí, sí, sí. Y lo podíamos eliminar a la segunda parte. Yo te digo, el concepto futbolístico que tiene Carleón para jugar en casa es fenomenal. Muy bueno. Además, con todos los equipos, cuando vienen a Cartagena, vienen. Sí, con temor. Sin embargo, cuando vamos fuera. Esto es jauga. Cualquier equipo, cualquier equipo. ¿De verdad no pensáis que es problema de futbolistas o de qué? Vamos a ver. O de sistemas. Pues yo el sistema ya he aprobado todos los sistemas. Claro, ya he aprobado todos los sistemas. Yo creo que el entrenador pone lo que tiene y de alguna manera lo mantiene, pero claro, hay un momento en que tampoco tendrá la varita mágica. Como ha dicho, perdóname, como ha dicho Carlos antes. Es que debemos saber futbolistas también leer el partido. Y debemos votar. Joder, que no ha pasado esto. Pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues ahí está. Ahí yo creo que sí que, insisto, yo creo que la parte técnica tiene un papel muy importante. Es decir, inclusive dentro del mismo partido. Aquí cuantas veces estuvimos diciendo que nuestro defecto y nuestra debilidad defensiva era la parte derecha. Porque tenemos a uno de los mejores laterales derechas de la categoría, ofensivamente. Crea posibilidad de gol, llega, inclusive crea superioridad porque tiene habilidad. Pero sin embargo, cada vez que nos rogan en el borde del área rival, nos han metido goles por ese lado. Y eso es un problema táctico, técnico. Por eso mismo está intentando corregir, aunque no está valiendo de mucho poner a un central en el lateral izquierdo. Sí, pero para... Un central o el mismo medio centro. Pero bueno, es que está del más allá arriba... Sí, pero bueno, normalmente se mete a Ascovi o se mete a Tom Silva, así que está jugando. Pero es que han sido ya 38 partidos los que ya hemos diputado. Sí, sí. Y es que... Por eso mismo. Es que es lo que dice Carlos. Bueno, así poniendo eso que no se ha corregido. Claro, es que ya los equipos están cogiendo la matrícula. Ya saben que juega del más. En el momento que coja la carretera, en el momento que coja la banda, como Ale Gallar tampoco bajaba, ya está. Ya tenemos el carril derecho. Y luego, no lo han hecho. Y eso es el derecho. Pero es que el izquierdo, el problemón del lateral izquierdo, como lo llevamos toda la temporada... Sí, también el derecho. Camino, camo del lateral izquierdo... También. De hecho, cuando se puso a Gastón, como Gastón no es ofensivo... Claro. Ahí se veía menos. El problema se veía menos. Está más recortadito, más... Pero claro, el tema es que tienes ahí una potencia, que es como Perico. Cuando jugaba, o sea, tener el Perico era un lujo, porque te llegaba 40 veces y las ponía para rematar. Pero eso se solucionaba basculando, con los centrales, con un medio centro, etcétera, etcétera. Y eso no se ha solucionado, porque lo hemos seguido viendo. Es decir, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que lo que no entiendo, porque además vosotros, aparte de profesionales de fútbol, también habéis sido entrenadores. Y eso, tú lo ves un domingo, y el martes o el miércoles empiezas a corregir que no te vuelva a pasar. Pero es que te vuelve a pasar el domingo siguiente. Y lo intentas otra vez corregir, pero coño, 38 partidos, ya son muchas semanas. Muchas, sí. Ya es un poco menos que de chiste. Estamos contándolo, si sacamos 4 o 5 puntos fuera más, estaríamos metido en el ajo. Claro, claro. Yo, mira, ahora ya, estoy de acuerdo contigo de lo que decías al principio, hubieras firmado en cualquier sitio. Sí, claro, eso está claro, eso está claro. Que una cosa no quita la otra. Correcto. Pero, ahora ya que el equipo ha conseguido la permanencia, ya que están los deberes hechos y queda todavía un mes para que termine la liga, ojalá terminara mañana, pero nos quedan 4 partidos más. Yo creo que va a haber una revolución muy importante, muy gorda, muy gorda, importante en la plantilla de cara el año que viene. Bajo mi punto de vista, empezando por el entrenador, fíjate lo que te digo. Para mí, para mí, yo, el que lo está diciendo a lo mismo, aquí dentro de la cámara soy yo. Para mí que la revolución, porque ya lo hemos visto, sí que es verdad que se ha conseguido el objetivo con tiempo y con solvencia, pero tú no puedes estar pintando la imagen que estás dando fuera de casa. Y lo estamos hablando una semana, otra semana, otra semana, otra semana. Y lo que tú has dicho, no hay un líder, si no hay un líder dentro, tiene que haber un líder. Y eso es lo que, por ejemplo, yo a Luis Carrion no le veo, no le veo. Y yo creo que desde la dirección deportiva del club lo tienen claro. Bueno, a lo mejor es un poco. Pero yo creo que la limpieza va a empezar por la parte de arriba. Seguro. ¿Te están llamando a ti? Mira, no, pero no. No, era florentino, pero no, me queda muy lejos ir a Madrid. O tú te lo pierdes. No va por 5.000 euros no va. Por 5.000 euros no va. ¿Va a haber revolución o no va a haber revolución? ¿Qué pensáis? Yo creo que va a haber entre 14 y 15 jugadores. Yo creo que la directiva, creo que para mí la directiva son los dos que hay, Paco y Manolo. Yo creo que saben de lo que va la película, ¿eh? No son tontos. Para mí no son tontos. Saben de fútbol y saben lo que tienen que hacer ahora. ¿Por dónde van a empezar? Pues no sé. Como tú dices, no sé si has dicho tú quien lo ha dicho, primero por el entrenador. Bueno, estoy aquí dando el espectáculo. Sí, no, está bien. Me ha fastidiado. Entonces, lo que está claro es que la parte de atrás hay que hacer algo. Vamos a olvidarnos de la parte de arriba que somos la hostia, ¿no? La parte de arriba la vamos a tocar. Aquí también se presenta, pero ¿quién se va a quedar en la plantilla? Porque aquí estamos hablando, pero Delmar ya seguramente va a tener propuestas de otros equipos. Tiene contrato, se va a quedar. Bueno, el portero también. Delmar le queda un año. No, perdón, perdón. Marc Martínez, perdón, perdón. Ah, no, Marc Martínez. Marc Martínez. Marc Martínez le han hecho una oferta a la baja. Sí, pero luego tenemos a Odiger. Tenemos gente de Blasi, que está siendo jugador fundamental dentro del equipo. Y según él, pues ya viene diciendo que se quiere ir a Argentina. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Yo lo que me ha miedo, a mí es eso. No solo el entrenador, sino que hay que armar casi un equipo nuevo, ¿eh? El Dauda también se lo llevará. Vamos a dudar, el Dauda tiene cedido. Rubén Castro también ya, vamos a ver, si no estaría también jugando Perico todavía. Gallardo también ha cedido. Pero creo que la renovación de Carrión, pues es clave para que se quede en esos. muchos de esos jugadores. Por eso creo que se va a renovar el entrenador. ¿Tú qué dices? ¿Va a ver limpieza como aficionado? Hombre, atrás... Por cierto, que no te he presentado. Tú estás trabajando aquí en el centro médico, ¿no? Sí, el alumno de práctica. Aparte, eres un futbolista de grandes clubes, ¿no? De fútbol. Con el Mediterráneo, Santana y el Lorenzo. Es mentira. Di uno de ellos. Mediterráneo, Santana y el Lorenzo. Por ejemplo, ¿eh? No, por ejemplo, que te ríes. No, hombre. Dime, dime, ¿va a ver limpieza o no? Hombre, la parte de atrás debería haberla. Pero limpieza... Esa palabra no la entiendo. ¿Limpieza que se van a ir...? ¿Se van a ir abajo o que se van a ir...? No, no, no. Limpieza que se van a ir... Se van a ir porque... Pero algunos porque querrán y otros porque... Claro. Porque cumplen contrato, porque no cuentan con otros. Algunos otros que tendrán ofertas y querrán irse... Exactamente. Eso es normal. Eso es normal. Claro. Pero yo creo que... Tiene que haber algo que cambie la dinámica defensiva del equipo. Si ese algo son los jugadores, pues tendrán que venir. Es decir, yo dudo mucho que sea el problema del entrenador. Creo que no, el problema no es el entrenador. No. Porque creo que no. Pero bueno, lo que está claro también es que no vamos a seguir con la misma estructura, sabiendo que en 38 partidos, como has dicho tú, ya han demostrado que no, de alguna forma no somos contundentes en defensa. Pero puede ser de experiencia también, me imagino, porque si para una cosa tiene capacidad, por ejemplo en este caso Luis Carrión, pues tendrá que ser... está creciendo también como entrenador y tendrá que sacar rendimiento a eso que no le ha podido sacar este año, si se queda, ¿no? A mí me preocupa mucho más los jugadores muchas veces de que se puedan sustituir a esos que han rendido a tope este año. ¿De qué se va a dar? Eso yo tengo miedo. De que... Yo creo que... Piense y lo pueden hacer ahora este año. No, 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 evidentemente. No son tontos, ellos no son tontos y saben de lo que va la película, ¿eh? No, y otra cosa, con la campaña que ha hecho de Cartagena, habrá muchos jugadores que van a venir a Cartagena. Exactamente. Muchos jugadores, que eso antes era muy difícil, además cuando trae jugadores buenos, ¿no? El problema es que el límite salarial lo vamos a tener ajustado. El año que viene, sí. Tercer equipo con el límite salarial más bajo. Eso también es otro problema ahora con el rollo este del límite salarial. El tercero con menos límite salarial. O sea, que si vas a hacer limpieza en la plantilla, que va a haber limpieza, a ver a quién firma, ¿eh? A ver a quién firma. Quiero decir, no te puedes pasar de cierta cantidad porque ya no te lo permite la Liga de Fútbol Profesional. Luego, lo que hablamos, Lauda, por ejemplo, Gallardo, ese tipo, lo que van. Escúchame, la solución es traerse cuatro o cinco cedidos, que es lo que van a hacer. Porque los que vengan en propiedad, ya me contarás tú a mí. Por eso, pero bueno, hay que disfrutar del momento de ahora y ver para el año que viene, ¿no? Sí, no, sí, ahora ya. No, no es por repetirlo otra vez, pero de luego, en principio de la Liga no dicen, me faltan dos, cinco por nada. Estamos salvados. No me da igual todo. Y la salvación del año pasado, que ya no hemos olvidado, que estuvimos descendidos, pero descendidos. Es que justamente hace un año estábamos aquí, es que bajábamos la segunda vez. Perdiste en esta fecha 0-3-0 en Albacete, que estaba el último. Sí, sí, sí. Y ahí ya todos dijimos, se acabó. Y sin embargo, mira, se ganaron tres partidos, cuatro, va a Barcelona y gana el partido de España. Pero vamos a ver, pero yo vuelvo a decir lo mismo, que está muy bien, que el objetivo era la permanencia, que todo el mundo lo sabe, pero cuando, una vez que termina, como un alumno en un colegio, una vez que termina el curso, tiene que hacer un análisis, tiene que hacer un balance, fallar matemáticas, en física, en química o en educación. Que aquí lo tenemos todo claro, y yo creo que ellos también lo tienen que tener claro. El problema sabemos cuál es. La solución, no sé si es tan fácil de conseguirla, pero la problemática del equipo está clara. Somos un equipo, vamos, que jugamos en medio campo para adelante de maravilla. Ojalá no existiera la portería. Claro, si de medio campo para adelante jugábamos igual, que de medio campo para atrás, estaríamos ahora mismo con el Eibar o con el Eibar o con el Eibar o el Valladolid peleando por el defensa. Esa es la diferencia que yo te digo, eso es el equipo que están arriba. El equipo tiene una fortaleza defensiva imperfebrante. Y a partir de ahí es donde empiezan a ser grandes. Nosotros es al revés. Nosotros cada vez que nos llegan, ya te digo que... Sí que el problema de esto... Tenemos inseguridad. Claro, cuando vas a jugar afuera, fuera o dentro, los equipos ya saben, joder, esto en cinco minutos le podemos hacer tres goles. Son muy blandos. Y ya va, y tú mismo sales con temor muchas veces, joder. Tengo partido con el Girona, ¿no? Metimos tres goles, pero... Lo pasamos mal. Lo pasamos mal. El último cuarto de hora de la primera parte lo pasamos fatal. Que si nos marca el Girona veremos lo que hubiera pasado. Pero bueno... Es que vienen buenos equipos también. No, es que... El nivel de la segunda división yo creo que es bastante alto. Aquí hay mucha igualdad, que aquí no puede ganar. Y ayer le ganó la Red Sociedad al Valladolid. Yo te digo que puedes perder con el último general al primero. Es decir, que eso se viene dando a lo largo de toda la historia de la segunda división. Pero yo creo que son hombres inteligentes y saben de lo que va, llevan muchos años en el fútbol y yo creo que van a poner la solución y sobre todo la parte de atrás. La parte delante. No sé, como dice Carlos. Intentar renovar a lo máximo posible. Ahí ya creo que estarán haciendo o estarán hablados, lo tendrán previsto. Digo, yo no lo sé. Ahora viene una época de mirar el responde a Cartagena continuamente varias veces al día a ver por donde se mueve el equipo. Y sí, sí, porque es lo que es de... Cuando responde a todos nos gusta un lo que suena, un lo que suena o un fichaje. Y luego otra cosa y fundamental también es terminar bien. Terminar bien la liga, ¿no? Porque ahora parece como que vienen partidos que ya son de Pachanga. Sí, que ya está de Pachanga, es correcto. No, claro. Hay que terminar bien la liga porque eso de cara al aficionado y de cara al mismo jugador. Y de cara a jugadores que quieran venir a la liga. Que sí, que sí, que sí. Hay que intentar eso y ahí hay tema de motivar a los jugadores para eso. Sí, pero no dejan de ser humanos. No dejan de ser humanos. Bueno, vale, también profesionales, pero ¿con qué incentivo? O sea, ¿con qué juego yo ahora? Vale, sí, de acuerdo, que quiero ganar. Que evidentemente soy un profesional y me pagan por ganar. Por ganar y por renovar o por... Ya estoy en tierra de nadie. Mira, allá hay un jugador por ejemplo... Quiere que lo vean jugar bien a la hora del mercado y demás. Es interesante jugar bien, ¿eh? No, no, eso es indudable. Pero escúchame, pero si el equipo que quiera fichar a un jugador del Cartagena ya lo ha visto en 38 partidos. No, ahora porque hagas cuatro partidos espectaculares te van a... A nadie le gusta... A llover contrato. No, no, pero a los jugadores futbolistas eso no les gusta, ¿eh? Yo te lo digo a ti que al final de temporada con todo lo bien que lo han hecho hasta ahora no van a tirar la toalla para irse... No, no, no. El futbolista inconscientemente quiere jugar y va a tirar la toalla. Pero la intensidad, por ejemplo, con la que ayer jugó sin ir más lejos la Real Sociedad ve con el Valladolid un equipo que está prácticamente descendido y se ha puesto a cuatro de la permanencia la Real Sociedad. Eso te ha demostrado que es el perico. Y es capaz de ganarle al Valladolid en su estadio. Sí, que le va a costar... Vete a saber lo que le puede costar a su futbolista a Valladolid. Ahora juega con el EIBA y veremos a ver. Sí, sí, sí. El equipo que estaba hecho para subir. Ese partido le puede costar un ascenso directo a primera división, ¿eh? Sí. Cuidado que la victoria es de la Real Sociedad. Sí, porque esos tres puntos contaban con ellos. Pero es lo que te digo. Los chavales del Sansepo iban motivados, iban con... Pues a lo mejor la última oportunidad que tenemos. Oye, mira, y le salió cara. No, es que eso le pasa. Y le ganaron a Valladolid. En los partidos de final de temporada eso le pasa. Como un filial... Como lo deje... Como al filial cuando estés saliendo por la caseta. No le pegués cuatro gritos. ¿A dónde vais? ¿Cómo? No te rías. Por lo menos vamos a asustarlo un poquillo. Los jugadores del filial son muy buenos jugadores. Los dejas y no ven a que te arman. No ven a que te arman. El problema es ese que no tienen experiencia y por eso les cuesta... Eso lo comentamos al principio cuando parecía que la Real Sociedad también iba a ser... Porque estaba Alonso y porque no sé qué decir. El problema de los chavales es eso, que son imprevisibles. Porque, claro, la experiencia también de los equipos duros eso les cuesta mucho trabajo. A esos equipos es más fácil ganarle en su casa. Acuérdate que... Acuérdate que le ganamos en el minuto 90 y algo el gol de Ortuño. De cabeza. Acuérdate. Acuérdate. Yo, de todas maneras... Y jugando muy bien que jugaron, ¿eh? Yo no, que iba a decir que yo de todas maneras ya, de verdad, que lo he dicho antes, yo estoy yo andando a la liga, que empiece, como dice el encho ya que empiece el baño. Sí, con la movida del verano y tal, porque, oye, chapó, me quito el sombrero. Porque no hemos quedado en zona de nadie. Ah, pues yo lo que... Claro. Por eso siempre hay que luchar por algo, por el descenso, por el ascenso, ¿no? Claro. Es que no se ve nada, bueno, nos confundamos con esto y ya está. Y pues espérate que todavía me dice un amigo mío esta mañana, dice, joder, tío, es que parece que has tirado la toalla, digo yo. ¿Qué? Dice, que quedan 12 puntos en juego, yo, claro, estamos a 11. Claro. Venga, tírate de la moto. En fin, que te flipáis. Que tenemos por encima nuestro dos, tres equipos. Que te flipáis en todos lados. Pero bueno, me voy a callar. Sergio, que es un placer haber estado contigo, que no va a ser ni mucho menos la primera de muchas tertulias de las que vamos a hablar de fútbol, pero ya la próxima que hablemos de victorias del Cartagena. Eso es el pedo. Que ya... Hablamos de... O hacemos una cosa, cuando fuimos en casa te invitamos. Sí, porque jugando fuera de casa de momento parece que no. Fuera, que se solucione lo de la parte de atrás y que busquemos goleadores. Claro. Porque luego, luego no sé si seguirá el amigo Rubén. Yo creo que sí. Yo lo está pensando luego. Sí, bueno, pero que sí, ya está muy bien. Que llega un momento... Que se lo ha ganado en el campo. Pero que llegará un momento y ahora es un momento que tenemos que tener... No podemos tener dependencia de Rubén. Porque Rubén está ya en un momento que... Como decía antes. No sabes cuándo... Y luego la motivación que pueda tener él también, ¿no? Como profesional que lo ha ganado todo, que ha conseguido todo. Llega un momento también que... Hay que irse al tiempo. Exactamente. Y él mismo a lo mejor... Yo creo... Él se encuentra fenomenal. Él está feliz, viviendo y viviendo. Fenomenal, pues ya está marcando goles. Adelante. Eso es lo que tiene que hacer. Adelante. Un compendio de circunstancias en las que... Adelante. Sí, sí, no, sin duda. Además se lo ha ganado en el campo. No, 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 está claro. Yo creo que sí se va a quedar, fíjate. Pero yo creo... Pero yo creo que sí se va a quedar. Esperemos que se quede. Ojalá. Sí, sí. Ojalá, porque la verdad es que tener a un tío como esta en una plantilla o en Cartagena, por lo menos las dos últimas temporadas. No, y los equipos, contrario, y los entrenadores, contrario. Ojo que este... Cuando le llegue a la PT. Los puntos que ha ganado ese futbolista. Válgame. Pencho, muchísimas gracias. Yo agradeceros un 10 segundos, agradeceros, bueno, haber compartido diferentes tertulias de nuestro equipo. Y, bueno, que estáis en vuestra casa. Vendrán nuevas ligas, vendrán buenos jugadores. Pelearemos probablemente por alcanzar objetivos más ambiciosos, pero siempre podéis contar con esta vuestra casa para lo que haga falta. Muchísimas gracias. Hombre, eso esperamos, eso esperamos, objetivos más ambiciosos. Señor Trashante, muchísimas gracias a vosotros. Perico Arango. Segura. Nada, ¿no? Ahí va, ya está tú dicho. No, no, no. No hemos salvado, ya está. Ya está, ya está. Exactamente, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a solucionar lo del año que viene, ya está. No, el problema... Yo prefiero venir hasta Tertulia que cuando estamos... Sí, que estamos... No, 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 no. No, es caro. Yo lo he dicho antes, tira un año, tira un año hacia atrás en el calendario. Además hay que batir los récords de segunda división. Madre de la amor, estábamos que íbamos a... Seguir en segunda división. Sí, sí, sí. Cuando... Seguir en segunda para... ¿Cuántos años hemos estado nosotros en segunda? No sé, seis seguidos. Claro, lo que pasa es que ha habido tantas jornadas que no hemos puesto el caramelo en la boca, que hay tantos de play-offs, y luego... Tuvimos una jornada muy buena que dijimos como si ganamos aquí creo que eran las palmas, no sé quién. Nos pasó un poco como... Estábamos todos, ilusionados estábamos todos. Que nos metemos en el ajo. Claro. Pero hay que tener la... Bueno, Ignacio tuvo un año también, te acuerdas, si ganaba casi nos metemos en primera. Vaya. Tiene aquí el Levante. El Levante fue. Y no aquí el Levante. Íbamos ganando uno de los ceros premedios. Y la segunda parte nada me empezaron a echar unas chiquis. Sí, la verdad es derecho. Y el Levante no tenía más narices que subir porque estaba allá el pobrecito agado de la deuda que tenía. ¿Y subió? Claro que subió. Y si nosotros hubiéramos ganado le hubiéramos sacado tres puntos y nos quedaban tres partidos. Por eso digo, vamos a empezar en oposición. Bueno, pues nada. Buena hora también la del próximo partido. Domingo. Domingo a las dos de la tarde. Cartagena le gané. Yo creo que va a haber una magnífica entrada. Me atrevo a aventurarlo porque el equipo se juega mucho. A las dos de la tarde un domingo es un día perfecto para ir al fútbol porque no es comer a las dos de la pérdida. Se puede ver un buen partido porque le gané también. Bueno, no hemos... Ya que es la última tertulia por lo tanto. Hay mucho en juego. Acordarnos de la afición que no nos hemos acordado. Que se ha aportado también 10 puntos este año. ¿Sí? Menos la última vez que... Bueno, eh... Ha estado entregada con el equipo, ¿no? Claro. Nos vemos el domingo a las dos de la tarde, Perico. Él manda la cerveza y tú la peletica. Sí. Tú no porque trabajáis las dos. Madre del amor. Domingo a las dos de la tarde contra el legané. Señores, que tengan una feliz semana y lo he dicho. Nos vemos el domingo en la Cartagonova. Muy bien.